Y uno, dos, un, dos, tres, y uno, dos, uno, pare, pare. Si seguimos así con esa falta de resistencia no vamos a llegar a ningún lugar, ¿estamos? Lagartina, vamos, y abajo, uno, y, un, y abajo, uno, sub, y abajo, uno, sub, y abajo, uno. Se me van todos, los dos para allá afuera, y empiezan a trotar y a hacer ejercicio, ¿listo? Porque si no, estamos mal. Llegó la hora de ponernos en forma para obtener la musculatura necesaria. Y obtener la resistencia que nos hace falta. Soy su nuevo coach, me llamo Ricky, y me designaron para sacarle los músculos T2. Y este día no lo van a olvidar. Ahora vamos a empezar con una rutina de calentamiento. Empezamos. ¿Quiénes músculos? Claro que sí. Al frente. Me doy cuenta que nunca en su vida trotaron ni alzaron pesa. Como que hace un poco de calor, así que vamos a quitarme la polera para automotivarnos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sáquense esa polera! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Estás cansado? Lo veo muy agotado. Muy agotado. Pero esto recién empieza. Vamos. Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Vamos! Alzamos las piernas, no descarrera. ¡Eso! Bien, Maluma. Mirá a Maluma Jevali cómo está haciendo. Dale, ¡vamos! Vamos a lograr que saquen cardio y fuerza y resistencia. Un brazo al otro, subimos. Eso. Un brazo al otro, subimos. ¡Vamos! 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 Ya te veo cansado, ya. Quiero que hagas sentadillas, pero que cantes a la vez. Éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos. ¡Vamos! Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jevali! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, 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 bien. ¡Vamos! Dale. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, que falta poco! ¡Vamos! No puedo casi ni hablar. Pero nada. ¡Vamos! ¡Gracias!